Hola, Ailem Quintana, Turrial Toro Hispana, aquí en los condados de Sarasota y Manatí. En el día de hoy pretendo enseñarles cómo se calcula la rentabilidad en la inversión. Las inversiones en bienes raíces siempre han sido muy conocidas, pues se ha convertido en la inversión favorita de muchas personas, por los beneficios y ventajas que éstas brindan. Como por ejemplo, las casas se aprecian con los años en vez de depreciarse. Por una pequeña fracción de lo que cuesta, podemos empezar a pagar por esa casa y los inquilinos son los que terminarán pagando por nosotros. El flujo de caja que nos proporciona una inversión en bienes raíces va aumentando con los años. Según vamos pagando, las ganancias se van volviendo mayores y los alquileres no dejan de subir con el paso del tiempo. También están los beneficios que tenemos a la hora de hacer los taxes, que podemos deducir un montón de cosas y pagar poco en los taxes. Pero bueno, lo que les quiero enseñar hoy, como les venía diciendo, es calcular la rentabilidad en la inversión para que usted tenga la opción de escoger, es decir, hacer los números en distintas casas y la que mejor número les dé, esa es la que van a escoger para comprar, por supuesto. Entonces, ¿cómo se calcula? Bien, hay una fórmula para saber la rentabilidad, que viene siendo las ganancias menos los gastos, lo dividimos entre la inversión inicial. ¿Cómo se aplica esto entonces al mercado de bienes raíces? Es muy fácil. Digamos que compras una casa por 100 mil dólares. La arreglas y la terminas vendiendo en 150 mil dólares. Bien, 150 mil menos 100 mil te da 50 mil. 50 mil sería la ganancia. A la ganancia tienes que restarle los gastos que tuviste para poderla vender después más caro, ¿verdad? Y digamos que fueron 30 mil dólares que te gastaste entre los gastos de cierre y los pequeños arreglos que le hiciste. Así que tu ganancia total viene siendo de 20 mil dólares, porque son los 50 mil que te ganaste menos esos 30 mil que tuviste en gastos, te quedan limpios, 20 mil dólares. Entonces, esos 20 mil dólares los dividimos entre los 100 mil dólares que fue lo que te costó la casa y nos da un 0.2. Ese resultado lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje y nos termina dando un 20%. Quiere decir que esa inversión nos dio una rentabilidad del 20%. Pero ahora vamos a poner un ejemplo para que aprendas cómo hacerlo cuando estás comprando, por ejemplo, una casa de inversión, un duplex, ¿verdad? Y con todos los gastos que conlleva aproximadamente, para que tengas una idea, ¿ok? Muy bien, vamos a suponer que vamos a comprar un duplex y este duplex nos va a costar 280 mil dólares. Entonces, cada parte del duplex, cada unidad, la vamos a rentar por 1.500 dólares. Si eso lo multiplicamos por 2, el resultado va a ser 3.000 dólares. 3.000 dólares al mes que nos estaría dando de flujo de caja. Ahora, 3.000 dólares al mes. Lo multiplicamos por 12 meses que tiene un año y la rentabilidad anual nos daría 36.000. Bien, ese duplex nos reportaría 36.000 dólares. Esa sería la ganancia para la fórmula. Ahora, los gastos. Porque siempre vamos a tener unos gastos. Generalmente, las reparaciones y los arreglos que hayan que hacer suelen correr por parte del dueño, por parte de nosotros. Así que, vamos a poner que entre los gastos tenemos los taxes, que siempre se pagan. Vamos a ponerle 2.400. Esto ya es anual. Es seguro. Vamos a llevarlo a años también. Como referencia, se puede hacer el 0.7%. No siempre es ahí, pero los números suelen estar cerca. El 0.7% de lo que nos costó la casa. El H-A-Way, si tuviese asociación, pero vamos a poner que en este caso es 0, que no tiene nada de asociación. Es cuando el periodo donde la casa está vacía, sin rentar, por alguna situación. Entonces, eso es un riesgo que se corre, que hay que contarlo también en el presupuesto de los posibles gastos. Y vamos a ponerle que en total en un año puede estar un mes vacía. Las dos unidades serían 3.000 dólares. Reparaciones. Reparaciones, vamos a poner que son 2.500 en el año. Puede que un año te gastes 500 y en el siguiente año 2.000, pero vamos a poner que de media puede ser por ahí. Ajá, que regularmente la espada es dueño. Y vamos a poner mantenimiento, 1.440. Mantenimiento puede ser cortar la grama, fumigación para descontrol, mantenimiento que lleva a la piscina, no sé. Cualquier cosita que haya que hacer así como periódicamente para mantener las áreas, pues 1.440. Así que, todos estos numeritos los vamos a sumar a ver cuánto nos termina dando. Hay un gasto que es el de Property Manager que vamos a ponerle en cero porque digamos que es nuestra primera casa de inversión y tenemos tiempo para manejarla, pero cuando ya tenemos muchas casas y debemos pagar por alguien que nos asista con esto, este servicio suele ser un 10% de esos 36.000 de ganancias que tenemos, de las ganancias que tenemos del flujo de caja. Bien. Si sumamos todos estos números nos va a dar 11.300. Así que nuestros gastos en total son 11.300. Esos son los gastos. Vamos a ponerlo así a cada lado. Gastos. Después, ¿cuál sería nuestra inversión total inicial? Bueno. Inversión total inicial. Nos gastamos 280.000 en la casa, en la propiedad, pero tuvimos 7.000 en gastos de cierre. Y esto supongamos que es una propiedad que estamos comprando al contado, ¿vale? Pintura y aire acondicionado. La pintamos y le pusimos un aire nuevo a cada unidad. Vamos a suponer que todo fue 6.000 dólares en total. Si sumamos todos esos gastos nos va a dar nos va a dar como resultado 293.000 Nuestros inversión. Entonces, necesitamos para la fórmula el total de gastos que ya lo tenemos que son 11.300. La inversión total inicial que son 293.000 y sabemos que los ingresos que nos da son 36.000. Todo eso se lleva a años que ya está dicho en años. Ahora vamos a rellenar nuestra fórmula. Ok. Tenemos 36.000 de los ingresos menos 11.300 de las ganancias. Eso nos da como resultado 24.700. Todo eso lo dividimos entonces por 293.000 que es el total de la inversión inicial. Ok. Inversión total inicial y nos da 0.084 pero lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje y el resultado viene siendo 8.43 por ciento. Eso sería la rentabilidad que nos estaría proporcionando esta casa específicamente como inversión. Bueno, espero que les haya gustado el ejemplo. Esto sí, esto es una casa que se compró al contado. Si fuéramos a hacer los números con una casa que estamos financiando a todos los gastos que tenemos prácticamente se mantienen los mismos gastos tendríamos que sumarle también el costo de la hipoteca mensual cuánto nos saldría la hipoteca mensual y después lo dividimos entre un número menor porque ya no estaríamos contando lo que nos costó la casa completamente sino solamente el down payment más los gastos de cierre. Ese es el número que vamos a usar como la inversión total inicial y por supuesto los arreglos que uno haya hecho para entrar a vivir. Y la misma fórmula solo cambia un poquitico los números y seguramente nos puede dar una rentabilidad más pequeña en este caso por los gastos tan grandes que tenemos en este ejemplo nos daría una rentabilidad quizás más pequeña o nula y siempre tenemos que asegurarnos de que el número sea positivo. Bueno muchachos quiero darle las gracias de verdad de corazón por haber llegado hasta el final del video espero que esta información les pueda ayudar de verdad y que la puedan compartir con otras personas. Muchísimas gracias den like si les gustó y consideren suscribirse a este canal nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Gracias!